Vale, pues estamos en directo, día 3 en The Legend of Zelda Tears of the Motherfucking Kingdom y no he configurado cosas, así que os dejo aquí mirando a Link con mis nuevas indumentarias que ahora os enseñaré porque hemos estado haciendo guía y pues nada, mientras tanto ir entrando al directo y contarme que tal estáis y si estáis viendo lo resubido, pues dejaros un comentario en plan oye, me he visto los dos episodios y está haciendo la leche Vale, tengo que editar un par de cosas igualmente Por cierto, hoy no hay miniatura y es que me he calentado un montón a subir vídeos y vídeos y vídeos y vídeos y chopeaditas de santuarios, un poquito de todo y ha pasado lo que ha pasado, que la página de las miniaturas ha dicho oye, solo puedes hacer 3 al día, o te calmas, o te calmas, o paga digo, pagar, fuera, se cierra la página, no tengo prisa en colocar miniaturas, señores Vale, me he venido aquí donde Impa porque nos decía que mirásemos no sé qué con el globo y no me quedó muy claro qué quiere que vea aquí, la verdad El caso es que desde el cielo parecía que esas piedras eran, pues eso, una lágrima, ¿no? o algo así Así que no sé qué hay que hacer aquí La verdad, me pica mucho la curiosidad Por eso he venido, pero aún así vamos a estar haciendo un montón de cosas De hecho, en la historia no hemos seguido nada Deberíamos tener algo llamado cámara de fotos, supongo Que es lo que habría que haber hecho desde el globo Pero como no estoy haciendo nada de la historia Pues ajo y agua, ¿no? Luego sacar una foto Si avanzamos lo de la historia principal Que por cierto, indumentarias nuevas que tenemos Os voy a enseñar Hemos conseguido en guía esto Que es la armadura del principio del juego Nada interesante Luego, esta ya la teníamos Que lo hicimos en el directo anterior He conseguido para tutorial La pechera de bárbaro Que nos aumenta un pelín el ataque, eso está bien La camiseta de escalada Que siempre está bien Pantanón de minero Para cuando vayamos al subsuelo También la túnica aislante Que hay guía de esto también Subida al canal Y lo último ha sido las botas forradas arcaicas Que me las dejé al principio del juego Y hay que ser bastante hígado Así que si me las he saltado yo Se las puede saltar mucha gente Y las guías siempre son bastante útiles Así que nada Eso es un poquito todo lo que hemos estado haciendo Me gustaría avanzar Por la parte derecha del mapa también Pero yo creo que vamos a Hablar con prunia Porque hemos dejado su misión Ahí a medias Vale, al principio del juego Un poquito feo, ¿no? Y por cierto El micrófono ¿Estará bien configurado? ¿O estaréis escuchando verreídos? Está bien configurado Y este Bueno, este también está configurado bien Pero es un micrófono Que no estamos usando Así que me da igual Vale, let it go Let it go Let it go ¿Dónde está prunia? Bueno, aquí la peña Practicando sus ataques Para cuando venga Ganondorf Y nos chopé las armas A ver ¿Alguien ha visto prunia? Prunia debería estar aquí, ¿no? Aquí está Ahora que hice la prunia ¿Quería saludarme? Ah, vale Pues nada Adiós, adiós Nada Hay que ir a las cuatro regiones Primera, supongo Tableta de Rotberg Decía de ir a investigar Al subsuelo Esto nos interesa Porque esta misión Nos va a dar la pechera Vale El subsuelo Es un espacio inmenso Que se abre En el fondo De los abismos Y apenas Ha sido investigado Madre mía Como estoy hoy Es que vengo de grabar Todas las guías De seguido Vale He comido un poquito Y nada He vuelto aquí A hacer stream ¿Qué dibujo? Hola, espadachín Si nos pillas En plena Conversación Investigadora Ah, un poquito De tablilla sumeria ¿No? Se trata de ¿Qué? De ese fragmento De piedra Algo que se parezca Concretamente a ese dibujo Pero nos tienen que dar La cámara de fotos ¿No? Claro Si vas con Link Todo puede salir bien Ahora bien Te comento En los tutoriales Que he subido Hoy En las guías Hemos perdido Un montón de armas No tengo armas ¿La cámara de fotos? Si Eso que deberías haber conseguido Hace 10 horas Pero como no has venido Y te has ido por ahí Al abismo del sur Justo en el que ya he estado Seguramente Coméntame una cosa Vale Pues igual En esta primera incursión Conseguimos La túnica Y otro vídeo Que chopear Para el canal Vale Esto no sirve Ya lo hemos visto Ah, se puede Se pueden incrustar En flechas También Vale Pues guay Vamos con Vamos con Rotberg Esto es lo que deberíamos Haber hecho Ya hace mucho 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 rato Y seguramente Hubiésemos conseguido La pechera De De luminosidad O la Pechera de minero No sé cómo se llamará Lo hubiésemos conseguido Ya hace rato A ver Tenemos santuario cerca Hombre Por supuesto Santuario de los Vamos para allá Directamente Y a ver Que nos cuenta Rotberg Que según parece La túnica La parte del pecho Se consigue En esta misión De manera natural Así que no Debería haber Mucho problema Que dice ese tío Te robará La energía vital Y acabarás Acabarás Baldo Sin poder moverte Como yo Vale Y a este Habrá que darle Una poción O algo ¿No? Ah O sea La maldición Si estás en la superficie Se te puede curar Pero Si estás en el El subsuelo Estás Unpacked A ver Que dice este tío Eh Que haces Eh Otra vez Tú Mira que te lo Tengo dicho Nada de hablar De repente Con los que estamos Asomados al abismo En este momento Es un compañero Del grupo De investigación Zaman Está en las profundidades Imagínate Lo que pasaría Si me resbalase Y me cayera encima Y le cayera encima Vale Vale Pues mira Te voy a enseñar Como se hace Aparta Noob Pero Anima Bueno He hecho un tutorial Hoy Que haciendo esto Me he matado Aquí ya hay luz Porque vine por mi cuenta Y encima Voy y me la pego ¿Dónde está Rodber? Stay the chills Debería estar aquí ¿No? ¿Será este tío? Ajá Rodber me pidió Que te lleve Hasta él Bueno No hagas Como que no he venido Aquí antes Porque ya Ya hemos descubierto Esta parte Del mapa Así que Y luego Para allá ¿Cómo que no? Me está enseñando Algo que ya hemos aprendido En los tutoriales Que he hecho Para YouTube O sea Ha dicho Que ha venido Por aquí ¿No? Debería estar Oscurísimo Como esto Que lo estuvo En un momento dado Pero como ya Vinimos a Fisgonear Pues es un poco Lo que hay ¿No? Por eso digo Siempre es más importante Desbloquear todo el mapa Que desbloquear las misiones Porque una vez Tengas todo lo del mapa Desbloqueado Ya tienes visión Conoces el área Vale ¿Dónde está Rodber? Deberíamos Encontrarle Fácil ¿No? Eh Eh Flores Bomba Que alegría Ostras Estos pegan Un montón Pero Lo bueno que tiene Es que dropean Cosas muy buenas ¿No? A ver A ver A ver Un moblin Ya me lo pienso Incluso Lo he dejado Un muñeco ¿No? Hostia Me están Reventando Eh Me va a tirar Un mocoblon En serio Can happen Con fuego Y con fuego Se mueren Fácil Arco de poco Parece que no tengo muchos arcos ¿No? Cono de moblin Facilito No hay un cofre O algo Del campamento Vaya Zafa ¿No? Vale Buscamos a Robert De Niro Seguimos En su búsqueda ¿Estará allí? A ver Dejadme El pavo Coblen Si no me vais A dar nada Así que Prefiero Que os piréis Y por cierto El escudo Este Me lo voy a quitar Hacemos algo Menos digno Ah Está en la estatua Que decían Que había que fotografiar Ahí está El Redbird De Niro Canastos Esta especie De raíz Luminosa Desprende una luz De lo más Tranquilizadora A mí me hace sentir Como si estuviera En la superficie Es más Quizás Sea cosa mía Pero siento Como si Se llenara Si me llenara De energía Pero ahora Que caigo Pero ahora Que caigo En que estás aquí Muy bien Vamos a echar La foto Dame El módulo Si si Toma la tarjeta Que después De 15 horas Jugaditas Yo creo Yo creo Que ya Va siendo Hora De Meterle El upgrade A la cámara De fotos Nos falta Una cosa más Era lo De los amigos ¿No? Oh wow Hay que fotografiar Todos los objetos Y cosas De fuego A ver Chequeate Esta Ahí A ver Vale Vale Igual lo he hecho mal Porque Por aquí Deberíamos encontrar De manera natural El cofre El cofre Que nos falta Con la túnica ¿No? A ver Déjate de fotos Y de módulos Cerro Dabnes Es por aquí Me voy a poner Los pantalones Que pillamos Porque en teoría Lo que estamos buscando Está justo debajo Del cerro Dabnes La pregunta Es ¿Dónde? Aquí abajo Mira el valle De Bad Debtness Vamos a tirar Movidas luminosas De estas Semillas Porque quiero ver Donde está el cofre Será por aquí Debajo está claro Que no está Pues nada Por aquí Debería haber un cofre Supongo Que coger Bombas Zeta exhaladora Esto es lo que hemos visto En el tráiler Que se tira pedos Que tira una bomba De humo A ver Ahí va otra Estamos yendo bien Estamos yendo bien Aquí no hay nada Aquí tampoco Pues nada Vamos a ir plantando Semillas de estas Hasta encontrar El trato Las semillas Estas que colocamos Se quedan ahí Para siempre Pero no Porque veo Que son muy útiles Pues nada Seguir escalando Un poquito más Buscamos un cofre Vosotros veis algún cofre Porque ya no Y según las fuentes Es aquí Un poquito después Será allí Ostras Cabe Wow Palo de madera Se ha roto Es que no tengo armas Esto que he robado Por ahí Colmillo de Pocoblin Yo creo que me estoy Desviando demasiado Y por aquí no más Me llevo todo Conadiz Delizalfos Nos estamos complicando Mucho Para encontrar El cofre Quizás Igual estaba ahí Si puede ser Que sea aquí arriba ¿Verdad? Pling Si creo que va a ser esto Vale Coraza del minero Así que si te ha servido Esta mini guía Que no ha sido guía Ha sido un poquito Un trozo Del directo Que estamos haciendo Ahora mismo Pues déjate un like Y suscríbete Y sobre todo Mírate los directos Que están bastante divertidos Y cuanto menos curiosos De ver Voy a tomar unas setitas No tengo mucha comida Podríamos seguir investigando Podríamos seguir investigando Por aquí Ya que estamos De hecho La parte De abajo O sea El subsuelo Es un mapa entero Que también se va desbloqueando Conforme vamos Pillando las raíces Esas Así que puedes estar aquí Días y días Solo en la parte Del subsuelo Del juego No, esto no es Eh, un arbolito Pues nada Si encontramos un árbol Que creo que allí hay uno Pues saldremos a la superficie Por ahí Un poquito de pau Mi pregunta es eso Si Las semillas estas Se quedarán aquí Para siempre O al salir fuera Se irán Me tiene pinta De lo segundo Oye ¿Dónde he visto yo La raíz del árbol Mortuorio ese? ¿Cómo se llame? Es un dragón Ah, es allí No sé yo Si quiero saber Lo que hay allí Eh Ginox Ah, vale Era un Ginox Todo el rato Creo que puedo ir Sin poner Más florecillas De esas Aunque La túnica esta Solo los pantalones No te creas tú Que alumbra mucho ¿Eh? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Que como hay desniveles Pues lo pierdes de vista Me encantaría Hincharme a flechas bomba También te lo digo ¿Esto qué es? No sé lo que es Un sapo asesino Ah, que no tengo Estamina Bueno Es saberlo Lo malo De tener más Estamina Es que Tardas más En recuperar Toda A ver No me peguen No me digas Que hay que Bordear Todo esto Bueno Por suerte Me han dejado Un poquito En paz No hay que Guardear Más Todavía ¿Por qué no Me equipo Esto Que lo acabo De conseguir Ahora Alumbramos Un pelín Más ¿No? Eh, no he pillado Esto Si yo lo que quiero Es salir Ya Madre mía Vaya Busta Y ahora Y ahora aquí Lo que procedería Sería esto ¿No? Esto me deja Ya en la superficie O hay que usar Teleporte Tiene pinta De lo segundo ¿No? Oye El sitio Este Está muy Chulo Sí Vale Vamos a hacer Santuarios Que he tocado Mientras iba De camino A Hacer las guías Y ya Hacemos un par Y aumentamos Un corazón Y un poquito De resistencia Que tenemos Siete símbolos De la valía Eh, poca broma Luego también Me gustaría Avanzar por la derecha Del mapa Porque allí Hay mucho salseo Para hacer guías Así que espero Poder hacerlo Por lo menos Pillar la atalaya Y todo eso ¿No? Santuario De Kiss Camizuna Camizuna Que no lo hice Pero bueno No lo hacemos Ahora en Nada 45 minutos Y proseguimos ¿What? Este santuario Que alberga Poder Ah, albergan Sí ¿Qué pasa? Y porque me quitan La armadura Y todo A partir de este punto Está prohibido Emplear ningún utensilio Del exterior Ya lo veo Combate Estratégico Elemental ¿Cómo que combate Estratégico Elemental? ¿Y para qué Quiero esto Si no Oye, oye Los quemo Sí, muy bien Pero no tengo Armas Vale Vale Igual lo que habría que hacer Aquí Es usar la fusión Es usar la fusión Vale Me pego yo solo A ver Apartense Perros Y ya tengo bola Con pinches Y los malditos Humillo Es Me los he cargado Con un palo en llamas Literalmente Ya está permitido Volver a emplear utensilios Del exterior Gracias ha sido un poquito santuario de la espada no esto oye los trocitos de golem y todo eso lo he pillado no verdad bueno cofrecito escudo con resorte cual tiro este no evidentemente no es que este tiene voy a tirar este ese tenía un cohete necesitamos aumentar los espacios de la alforja ya tenemos 8 vale el siguiente santuario estaba en la meseta de los albores que se accedía por una cueva subterránea que sería esta de aquí hay que tener un montón de bombas para poder entrar porque hay un montón de piedras y luego ya entras aquí que esto es subterráneo y para subir a la meseta desde este santuario usas la habilidad de infiltración y apareces arriba y nada no he hecho nada más que yo sepa vamos aquí a hablar con Rodbert y ya nos subimos los corazones bueno la estamina y el corazón vamos a ir una lástima que la página de las miniaturas no me deja hacer más porque están quedando pues eso un poco cutres los vídeos no son atractivos las miniaturas pero bueno no hay que ser superficial gente si te fijas en la miniatura mucho entonces háztelo mirar vale vamos a aumentar cositas aquí más resistencia por favor contenedor de vigor yo creo que así de resistencia estamos bien ahora un poquito más de corazón que hay enemigos que te humillan da igual que tengas 8 corazones 9, 10 de hecho en este celda creo que hay 40 corazones o sea algún vídeo he visto por ahí que tenían como la barra más larga de lo normal no los he contado debería contarlo pero claro eso sería spoiler porque tenéis que tener en cuenta que están los santuarios de del cielo los santuarios de la tierra y no sé si en el subterráneo habrá vale vamos a hablar con esta niña a ver que nos dice anda anda sí enorme vale esto ya tenemos un montón 45 es que no voy con el logo vale pues ya tenemos tremenda armadura nos falta la parte de la cabeza esto nos pide es un ser que se recarga que se encarga de devolver los poe al más allá aquí tienes algún poe tenemos un montón los poes son seres desdichados que se han extraviado y vagan sin rumbo por las profundidades de la tierra he devuelto al espíritu perdido al espíritu perdido al más allá que me das materia tenebrosa de esto ya tenemos 150 la túnica oscura se consigue con los poe vale hay 99 o sea podríamos comprar pues nada la vamos a farmear luego como locos donde están otra vez será no voy a gastar pues cuando tenga 160 bueno ya hablaremos esta que ya la tenemos aquí vale pues supongo que habrá más estatuas de esas que nos vendan las otras partes de la armadura tenebrosa y de estar estarán en ciudades importantes no supongo vale pues de aquí ya nos podemos pirar vamos a ir a es que ojalá encontrar una aposta fui a Kakariko porque me quería hacer algún por lo menos tocar algún santuario de por aquí para hacerlo de la guía irme por acá la tal por aquí pero me saltó lore en Kakariko mal ahí ah ya podemos hacerlo de la foto ¿no? ¿dónde era? aquí ¿dónde estaba Impa? ¿dónde estaba Impa? vale vamos a subir al globo otra vez por cierto la chapuza ah que tiré la antorcha porque así soy ¿no? si hay una antorcha aquí la voy a pillar vamos a intentar hacer una foto al dibujo es esta de Jairo aquí se impa lo de siempre ¿no? vale oye también una antorcha justo hay una antorcha entonces esto fuera calla señora vamos para arriba y vamos a echar una foto con la aplicación lo que no sé si nos tendremos que subir aquí veis como que en la mano hay piedras igual hay que levantarlas o yo quise a ver hay alguna pista allí abajo hay caballos ahí hay una piedra esa piedra ya la empujé no había nada no bueno pues voy a la mano que será un colo en serio this is for real no sé si habrá que hacer algo aquí o me estoy fumando 7 que es esto claro tears of the kingdom o sea en los geoglifos va a haber charquitos con una lágrima y son recuerdos mira como se transporta en el tiempo la señora Zelda ha caído en otro tiempo o esa es mi teoría vaya vaya hostia me da pobrecita si porque hay zonas vivos no son espíritus salseo por fin parece que te hemos sobresaltado lo lamento soy Sonia ¿cómo te llamas? sí dinos ¿cuál es tu nombre? yo soy la hija de Roam rey de Hyrule Zelda qué situación más peculiar somos los fundadores del reino de Hyrule así que no debería existir ningún otro monarca pero no es posible vos sois los reyes yo me llamo Rauru hace 10.000 años madre mía cuánto hype imposible has vuelto en el tiempo lo dije en mis teorías de 2019 madre mía primer recuerdo y es el tercero que hay vale esto son las tears of the kingdom procede a contarle ajá vale vale pues ya sabemos que hay que buscar en los geoglifos los recuerdos pues he pasado por un montón ¿eh? oh el templo olvidado el que estaba lleno de guardianes en el breath of the wild que dije que aquí esto va a ser algo importante pero no por ahora vale sé dónde está suerte haber jugado al breath of the wild que nos hemos analizado ese mapa ya vamos de 50.000 maneras y en la ruina de Zonan tiene que haber salseo también bof vamos a mirar una cosita en youtube porque puede que por esta cinemática ya me hayan metido el guantazo efectivamente a ver solicitar revisión cumple las normas no os alarméis es solo un directo de Zelda como está de sensibilón youtube como se asustan estamos jugando sin más y ya se queda marcado la lágrima lágrima de dragón vale pues ahora sí que nos interesa mirar todos los recuerdos no nos tiramos en la lanzadera así de yuppie a ver si vemos otro geoglifo porque hemos visto unos cuantos pero hemos pasado ellos como si no fuesen importantes yo pensaba pues eso que eran dibujos y poco más o que hay una isla justo encima de esas del cielo pero no sabía yo que iba a haber tantos al seo así que ahora sí que me interesa sí 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 vamos para arriba vale aquella ya la hemos pillado vamos a aquella de allí me voy a poner tremenda armadura para planear que para eso lo conseguimos claro esto te deja direccionar mejor la caída supongo pues nada vamos a por la siguiente lágrima allí esa atalaya la tengo seguramente sí porque desde aquella atalaya o desde aquella de allí vamos a a buscar más geoglifos planeando me paso el día planeando al repopil de pón y fijaros esos esos reflejos la pobre switch hace lo que puede lo que sí que me parece una bestialidad es que esta consola pueda mover esto aunque sea 900 me da igual me da a mí que no puedo hacer mucho más no no se puede planear mucho más pero bueno ya hemos visto que es por allí me encantaría tener la armadura del caballo bueno los arreos ancestrales y puedes llamar a mi caballo cuando quiera el caballo lo hemos visto nada le pisaría ayer un rato y luego ya nos fuimos a pata vale aquí tenemos otro pedrolo de estos que cae del cielo y podríamos rebobinarle nos merecerá la pena dale 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 por cierto cuando hice la guía de del escudo iliano había un colo ahí en el este del ganon y no lo pillé en el castillo en el castillo de Jairu y fijaros que se me lo sabía porque claramente era solo tirarse al agua pero al final no lo cogí me fui a hacer el siguiente día y ya está vamos a ver donde hay una lágrima aquí que tiene que haberla voy a tirar así dale celda dale que quiero ver el lore del game lo que tenía yo en mente que iba a pasar en cuanto vi que es la espada del tiempo o sea la espada maestra tenía ruidos de tic tac y cosas así digo ya está esta se ha ido con la princesa celda a 10.000 años atrás y ahí va a haber otro tío o vamos a tener que ir nosotros también otro tío me refiero a otro link link zonan de la época vale where is the lagrima un campamento bokoblum del cual voy a sudar necesitamos la lágrima la tears of the kingdom y si de paso me puedo llevar un par de manzanas zeta robusta nunca he pillado una a ver where is the tears of the kingdom fruto acuoso mira como te ponen ahí la piedra para que la uses habrá que hacerle una foto también lo intentamos sube más sube más ahí está oye esto está subiendo demasiado o no yo la guardo pero no se ha registrado nada a ver dónde hay un ojo aquí que los charquitos no es que sean muy grandes tampoco y ahí bueno al menos eso es un colo pip 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 a ver buscamos un charquito un charquito muy muy pequeño vale esto se puede retroceder pero eso está guay es que igual está debajo de una piedra o aquí tiene pinta de ser aquí aquí está vale pues episodio full lore es lo que hay madre mía es un samurái Hirule me pertenecerá muy pronto hostia la voz me mola se aproxima una horda de Mordora es descomunal y viene hacia aquí ¿de dónde se hacen esos Mordora? ¿y por qué nos atacan? a ver ... ... Bueno, bueno, se viene un Kamehame Big Bang Attack Hombre, que si se viene, madre Y nada, eso será el cañón que hemos visto antes, ¿no? Está mamadísimo el ganón de hacer Una piedra secreta de los Zonan Interesante Madre mía Tremenda cinemática, ¿eh? Los Zonan, ¿eh? Y mucha gente decía No, es que los Zonai Zonai, comérmelos redondos Vale, otro recuerdo Fijaros cómo cambian las cosas en el videogame Tenía pensado hacer mil cosas para hacer las guías Que lo que le interesa a la gente Y al final Nos estamos entreteniendo con el dore A ver, mapa Aquí estaría guapo Pillar una torre o algo Tipo, ya que estamos aquí Por lo menos ir desbloqueando mapa Es aquella torre Pues vamos para allá Oye, mi caballo Ahí hay una aposta Pero, uff Vale, Kolog tenemos bastantes Ojalá encontrarme También mi idea era esa Irme al bosque Kolog Pillar la máscara Kolog también Y pillar el mapa de esa zona Pero no estamos haciendo nada de nada Bueno, no hay prisa, ¿no? Tampoco os corre Demasiada prisa las guías, ¿no? Supongo Hay alguna que sí Pero porque es zona inicial Y todo el mundo está ahí A ver, hay malitos que llevan ya Veinte o treinta horas Voy a ser Canecro, por ejemplo Y la vez el capo Que el primer día, pues Ruseo bastante Vamos a hacer la atalaya Que me hace ilusión A ver Qué lástima No había huevos Necesitamos carne de caza Para un tutorial ¿Cuántas tenemos? O no tenemos directamente No, no tenemos No hemos sido maltratadores de animales Pero vamos a necesitar Mínimo cuatro filetes Para una guía Así que todo a su tiempo Si vemos algún animal Pues me tocará Que hace Un poquito el criminal Yo lo siento mucho Y aquella estructura De ahí arriba No será Lo que creo que es Y os preguntaréis ¿Qué te crees que es? Las Las pirámides Esas Que eran Laberintos De zona Donde encontrábamos La armadura de bárbaro En la En la primera En la primera parte En el Breath of the Wild Vamos a pillar Esta atalaya Sí, sí, sí Los santuarios Pues ya irán viniendo Yo lo siento mucho No se puede hacer Todo a la vez Ojalá sí Pero es que este juego Son mil horas No, está de broma No, no, no Son mil horas Y punto Si el otro eran 500 Para hacerte el 100% Sin guía, sin nada Vale, let's go Me pones aquí la Eh, no funciona No me digas eso ¿Socorro? Ahí voy, amigo No sé quién eres Pero ahí voy ¿Dónde estás? Que alguien me ayude Perdona Primero ayúdame tú A hacerme con los controles Toma Los bombas Messi ¿Qué es este tío? Ah, se ha atrapado El solo por Por estar haciendo Lo que no debe ¿No? ¿Qué ocurre? ¿Ves el interruptor? Si lo activas Podrás liberarme De la trampa Vale 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 Pues lo que tengo que hacer Es ir para arriba Supongo Y buscar la otra entrada Simple Pero vamos Que todas las atalayas Tengan alguna Trampita Vamos a ir recto Para no perdernos Digamos que se entra Por aquí O no Ey, estos artilugios Destonan Escucho un colo Ah, quiere que le lleve No, no va a suceder Me estoy aventurando mucho Y no sé por dónde Se entra a la cueva La verdad En teoría Era recto ¿No? Bueno Por suerte Tenemos bastante Estamina A ver ¿Esto no lo han arreglado Ya o no? Todavía no Mierda Voy a caer otra vez En la misma breva Pajaritos 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 de la salvaje All in Me va a tocar que gastar comida No quiero Vale 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 We're is the cueva Ostras Dinero gratis ¿Y si le doy con una bomba? ¿Y si le doy con una bomba? Bueno Cinco rupias Yo que sé Menos de una piedra Ah Ahí está Disculpad que hay un mosquito aquí gigante Estúpido mosquito Déjame en paz Estoy harto ya De bichos Tengo insectofobia De esa Tiene cincuenta rupias Messi Vale El tío ya nos puede arreglar la movida Ahí hay un cofre ¿Cómo se pillará dicho cofre? Imagino que habrá que Mantener el botón Con algo Y ese algo puede ser esto No Es otro botón distinto Como que Ah Y eso desaparece Pues nada No sé cómo pillar el cofre Así que voy a pasar un cofre y la atalaya donde está ya la puedo arreglar no he dicho un cofre en vez de un santuario? puede ser? vale esto ya está arreglado, mira si. vamos a skipear esto porque ya lo hemos visto que salta y tal. ah bueno la primera vez no se puede skipear. supongo que no. no se puede skipear. Pelito mosquito, se ha posado en el micrófono, iba a dar un aplauso para matarle, pero eso se hubiese reventado los oídos, entonces no es plan. Vale, aquí que podemos mirar en el cielo. Todavía no vemos ninguna isla como la que vimos en esta parte del mapa. O sea, si veis islas con forma de dragón en espiral, se consigue parte de la armadura esta, de planear, a ver. Hemos ido a ese, el otro donde estaba, más para allá. No lo veo. Bueno, vamos a marcar este santuario, incluso lo vamos a hacer. Y ahora nos pegamos otro salto con, con la, esta, con la atalaya, o catapulta, como lo quieras llamar. Se confirma viaje al pasado. Madre mía. Lo sabíamos ya desde hace un montón. Ya estamos en farones. Ojo, cuidado. La forma que encaja. Vale, aquí tenemos dos raíles. Por tanto. Chequearos esta. Acoplar. Esto encaja. Pues si es la forma que encaja. No seré yo quien lo discuta. Vamos. Estamos deslizándonos en el raíl. Esto se llama un... Nosegreens o algo así. On board slide. Vale, la forma que encaja. Y esta, ¿por qué no se mueve? Ah, porque ya se mueve de por sí. Ah, claro. Pero lo que el juego quiere... Es que pilles el cofre, ¿no? Y luego ya con las otras dos. Hagas así. Hay que acoplar. Igual hay que hacer escalera. Sí, que yo creo que es lo que hay que hacer. Pero un poquito así. No voy a llegar por poco, en serio. A ver. Mierda, cagué. Pensaba que había suelo. Pero no. Oye, el mosquito este ya me está tilteando. Mira, voy a coger esta que ya está hecha. Lo voy a poner aquí. Y voy a poner otra más. Y ahora me hago tremendo puente. Y a chuparla. Elixir adherente. Ostras, esto para cuando llueva no sirve. ¿Os acordáis que en el brezo de wild te resbalabas? Pues bueno, en este juego parece ser que hay armadura para evitar eso. Y aparte, pues tenemos elixires y cosas. Esto ya me estoy acostumbrando a los controles de girar. Porque digamos que tienes como dos direcciones principales. Ostras, que me caigo. Esto no ha servido. Tienes dos direcciones principales y luego... Pues eso. Las diagonales, pues tienes que girarlo otra vez. O sea, si queremos girarlo en diagonal, tendría que ser algo así. Luego ya vas girando a... A tu antojo. Pero vamos, es un poco complicado al principio. Bastante lioso. Vale, ¿cómo hacemos esto? Para que no se resbale. ¿Veis? Así es como se solventa. Así. Así ya no se caerá. Digo, si lo ponemos así... No. Así está claro que no es. Igual así, pero... Pero bien colocado, ¿sabes? Es que si no, no sé qué otra forma hacer con esto. Claro, no va a caber, ¿no? No. Vale a verga. Claro, el problema es que habría que hacer surf. Ostras, que nos morimos ya para siempre, tú. Y comida de esta no quiero gastar. Manzanitas. Hasta agotar existencias, maldita sea. Si me quedo en el centro, esto va a patinar igualmente, ¿no? Sí, patina igualmente, pero... Ah, no. Creo que tengo una idea. Es momento. Es tiempo. De usar esto. Vamos a hacer así. Vale. Y ahora hago así. Y a chuparla al santuario. Voy a estar ahí construyendo. Y una po. Claro. Vale, ahora hay que construir algo estable. Y ponerle ventiladores. Pero claro, yo no sé por dónde ha venido. Digamos que he caído allá abajo. Y hay que poner algo ahí. Entonces, ¿cómo hacemos? Hay que ponerle tres. Entonces. Yo diría que... ¿Será algo así? A ver, a ver. Igual me estoy liando. Y la forma de los ventiladores que te ponen ahí tiene algo que ver. Vamos a acoplar esto aquí así. Esto aquí asado. Y esto aquí. Así. Está aquí asado. Está aquí asado. Y está aquí así. Funcionará, no lo sé. Pero es que no se me ocurre otra cosa. ¿Qué funciona? Funcionaría. No ha funcionado una miércoles. No ha funcionado una miércoles. Creo que ya sé dónde está el fallo. No ha funcionado una miércoles. No. 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 Bueno, igual tampoco es así. Es que claro, no queda recto. Bueno, nevermind. Al estar lisa la parte de abajo, pues va a resbalar por todos lados. Pero si sirve, pues sirve. No, no sirve. Esto es una vulgar miércoles. Si tuviese otro cohete. Esto está siendo todo muy mala idea. A ver, esto de primera es aquí. Yo diría que incluso mejor a lo ancho, ¿no? No, a lo ancho no puede ir porque ahí se van a tocar los raíles, ¿no? No, no. el conductor. Yo estoy con la cosa de que tendrían que colgar por los dos lados un par de cuadrados de estos. Así mismo. Y otro aquí que haga contrapeso, yo que sé. Aquí mismo, yo que sé. A ver qué tal va la movida. Pues mal, ¿no? Ay dios, esto de construir es un poco una movida. Sí. 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 Gracias por ver el video. Claro, lo lógico sería una en cada lado y otra atrás, ¿no? Y te haces ahí un vehiculillo. Pero no va a funcionar, se va a caer. Se caerá porque seguramente la parte de los laterales... Tenga que estar algo más elevada. No. ¿Por qué se cae? ¿Por qué se cae? ¿Por qué se cae? ¿Por qué se cae? Se cae por el peso, ¿no? Claro, esto habría que poner aquí. Y esto desde el otro lado. Ay, Dios mío, qué complicaciones de santuarios. Por eso digo, a lo mejor si te lo puedes escribear con un cohete, pues mira. Qué ofertón. Voy a poner aquí abajo. A ver si no se choca. Y let it go, yo qué sé. Claro, si pones la turbina en el raíl, pues no se puede salir. Y va bien, ¿no? Mira, que sudando.com. A ver si tengo un cohete. No voy a estar aquí haciendo puzzle. Eso es de tramposo, calla. Ah, que no me deja sacarlo. Claro, el juego no quiere que hagas trampas. No voy a ir. No. No. Vamos a intentar otra vez. Creo que así va a ser que no. Y encima este rael no es. Santuario incidente. Vale, va a ser que así no es. Va a ser igual pero en horizontal seguramente. ¿Por qué? Porque en un momento dado va a tener que cambiar la turbina de al lado. Entonces, esto hay que quitarlo y ponerlo aquí. Entonces, la turbina esta. Va a ir aquí pero en la parte de atrás. Y la otra, si va a ir al revés tendría que ir como por la derecha. Así. Y esta pues en el lado. Así mismo, yo que sé. Y ahora a probar si hace el cambio de turbinas o que le eches. Bueno, era de esperar, ¿no? No. No. Vamos. Vamos. Buenas noches. Esto es de dudosa categoría. Bueno, sabéis que os digo, que me voy a salir del santuario. Y que lo den mucho por el orto. No voy a estar aquí dos horas para un santuario. Ni mucho menos. Así que carga partida. Y me salgo. Paso. Lo haré fuera de cámara y si lo hago. Y si no, pues otro día. Yo lo que quiero es buscar el salseo en el día de hoy. Que ya hemos encontrado cositas. La forma que encaja. Encajame esta. Así que si me acuerdo, pillaré dos escudos con cohete y ya está. Paso. Claro, hemos visto una, dos. Era allí. Vamos para allá. A buscar la tercera lágrima. Por cierto, dicen que en este juego, haciendo skateboarding, con el escudo no se rompe. Era una mecánica muy chula, pero claro, si se te va a romper el escudo, pues pasas de hacerla. Esto creo que es una mazmorra o algo así. O sea, enemigos difíciles para ver, seguro. Los sigilosa. En este juego brillan más, ¿no? Más que mis pantorrillas. Otro color. Ah, no. Esto es lo que... Ah, pues mira. Vamos a utilizarlo. Pero no aquí. No voy a ser tan gil. De intentar cruzar todo el lago. Eh, un torbillino. ¿Será que hay que buscar un lapras? Que sepa torbillino. No estoy buscando Kolog, ¿eh? No estamos haciendo nada más que buscar el lore en el día de hoy. Y creo que fuera de cámara me puedo preparar... Los siguientes tutoriales. O guías. Es que quería ir por donde la región de los Zora. Acá lo hay por ahí, pero... Se nos ha ido de las manos con el lore. Bueno, por lo menos es una nueva forma de buscar los... Los recuerdos. Y un poquito más evidente. Que en el anterior no era evidente, ni mucho menos. Enseñaban una foto a la búsqueda a saber dónde está eso. Como no es grande el mapa... Pues mucha gente sudaría de... De buscarlos. ¿Qué hay esto? Es como lo del pool de The Golf, pero al revés, ¿no? Creo que ya sé lo que hay que hacer. Es la piedra. Que se nos va. Hay que cogerla de aquí... Y meterla entre estos tres palos, ¿no? Efectivamente. Efectivamente. Semilla de Krolok. Bueno, un puzzle de Krolok nuevo. No está mal. Dime que hay huevos aquí. No hay nada. Por real. Igual no hace falta ni gastar el... El escudo cohete. Por lo visto puedes poner hasta una vagoneta. Madre mía. Se rompió. Pues nada. Me quedo sin escudo cohete. Por hacer el heal. Eh, manzanita. Es que hemos gastado un montón. Bueno, aquí está el dragón. Que hemos visto en los trailers. Pero no me voy a pegar con él. No voy a hacer la del chocas o la del necro. Quizás en sí, sí, sí. Yo esto me lo cargo con mi espada de cuatro de ataque. Ya verás tú. Aunque me tire ocho horas. Pues no. Así no funciona. Lo siento. Igual está Tears of the Kingdom. Nos obligará a estar escalando... Aquella montaña. claro, más adelante tendrá que haber alguna atalaya claro, yo ahora mismo usaría mi super escudo un cohete una cueva la dejo marcada como cueva es que no quiero entrar ahora mismo quiero un lore es que no quiero entrar debería ponérmela de escalada vamos rollo full hippie la verdad oye, esto lo puedes correr y esto también lo puedes correr no seas quejica un poquito más pero esto ya lo corres venga, hombre, si estás andando escalar no, correr vale, necesitamos ver dónde está la tears of the kingdom eh, aquí está la tears of the kingdom salseo esto es lo que me gusta encontrar los salseitos no, 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 no no, no, no no, no, no Sonia. ¿Cómo que Sonia apalmó? Majestad, antes de enfrentaros mañana al rey demonio, hay algo que debéis saber. Creo que viajé a esta era cuando descubrí a un ser decrépito. ¿Y bien? Cuando vi a Ganondorf transformarse gracias al poder de la Piedra Secreta, no me quedó la menor duda. Él era el ser decrépito que encontré. Me temo que sigue con vida. Ha logrado sobrevivir hasta mi época. Mañana no lograremos derrotarlo. El rey demonio encontrará un modo de salir airoso. ¿Y vos, Majestad? Aún así, no puedo rendirme. Es mi orgullo lo que nos ha traído hasta aquí. Y ahora debo pagar el precio. Por encima de todo. Yo soy el monarca de Hyrule. Es mi deber velar por mis gentes y por mi reino. Incluso aunque me cueste la vida. ¿Majestad? Si no existe ningún modo de acabar con Ganondorf, quizá Link, con su espada destructora del mal, sea nuestra última esperanza. Con todo, en el futuro que conoces nunca habías estado en nuestra era. Pero ahora eso ha cambiado. Zelda, estoy seguro de que has llegado aquí por un motivo. Aunque desconozca cuál es. Os carrilear la partida. A eso hemos venido. ¿Cómo sabía yo que iba a haber un viajecito al pasado? La lagrimita esa es lo que te ha salvado. No. Ostras, que este es el 13, tú. Tenemos el despertar, que es el inicio del juego. El 3 nos faltan un montón. A ver, mapa. Por dios. Claro, esto se ve desde un área más arriba. Claro. Pues nos faltan un montón, ¿no? Por descubrir. Hay como 16, ¿no? O algo así. Vamos a ir tocando santuarios. Perdón por haberme tilteado en el santuario ese, pero es que no sé cómo va. O sea, yo lo de construir se me da como el culo. Ponme algo sencillito. Un par de enemigos. Un saltito. ¿A dónde estamos yendo? A Gerudo. A Gerudo no nos conviene ir, ¿no? ¿Habrá alguna más en la meseta de los albores o algo así? Es que no he visto... No, allí no había nada. Y aparte de eso, que nos falta el subsuelo. Recorrerlo entero. Hay gente que, pues, estará jugando primero el subsuelo. Otra gente que estará... A saber y a saber dónde. Vale, nos vamos a tirar. A ver si podemos ver alguna otra... Vale, esa ya la hicimos. Aquella también. Esa también. Vale, pues nos piramos para allá. Vale, allá hay otra. No tenemos resistencia para nada, ¿eh? No tenemos resistencia para nada, ¿eh? Vamos a ir bajando. Vale, hay un santuario allí. Vamos a ir bajando. que nos queda muy poca resistencia debería haber cocinado y haber hecho cosas bueno, sabemos que encima de esta montaña hay lore, eso es bueno lore y un santuario que vamos a pillar a ver, carne de caza lo he dicho, las guías no me dan la vida la gente que está subiendo guías antes de tiempo tienen partidas súper avanzadas por algún motivo, ya sabéis cuál es y a esos no les cae bullying en plan, es que no pueden llegar ahí, han pasado nada más que dos días ¿cuánto has jugado? 900 horas a esos no les cae flama porque se agradecen las guías ah, claro, sin el cudo no puedo hacer skateboarding es la mejor forma de avanzar con el skateboarding y caballo pero claro, mi caballo a saber dónde está necesitamos matar cabras ah, pero esto es carne de caza de la tocha a ver corre, Link, corre hay un lago ahí a la izquierda pero no sé yo si vamos a llegar a verlo ah, es esto de aquí a ver, que quiero carne de Jairo oye oye carne de caza XL dos trocitos aquí no era el lago corazón ese esto es un publicólogo ah, no vulvo robusto manzanalandia madre mía nos vamos a hinchar a manzanas aunque no conseguí en el juego están aquí pues igual claro, encima te ponen un santuario al lado para que vengas a farmearlas cuando quieras y no paran de caer vale, el santuario es donde estaba aquí arriba creo que llego, ¿no? no, hombre, esto lo corres y esto también ah, que está lloviendo bueno, esto lo corres también oye, ¿el santuario? ah, estaba ahí le te ponen un santuario al lado de un montón de manzanas para que las farmes carne de ave, Messi a ver de qué va este santuario espero que no sea sin sendero que elegir ¿veis? esto es un santuario más sencillito supongo y aquí no te dan algo que usar ajá esto se pone aquí así y ahora qué hay que subir por ahí pero tendría que apilar un montón de de cosas de estos no creo, ¿no? de hecho no cabe claro claro y aquí no me deja pillarlo, ¿no? ah igual hay que caer justo encima y con eso ya sirve, ¿no? ahí está vale, santuario fácil así es como deberían ser nada de construir hay un coche de Fernando Alonso y luego que si tiene que cambiar de raíz si no, no funciona o se cae orbe luminoso vale, vamos a proseguir hacia el siguiente recuerdo y nos fuimos y nos fuimos en una caramola hoy no estoy bien de voz ya esto ha sido un par de veces madre mía manzanolandia de hecho lo voy a poner aquí como si quieren manzanas no me peguen solo quiero manzanas no era un colo vale, vale, vale ya me voy esto si me ahorra escalar pues mejor vale, vale pensaba que se podía regresar en el tiempo vale donde hemos dicho que estaba la movida encima de esta colina justo aunque no me suena aquí me suena de haber estado en el juego anterior ah bueno que bien con la lluvia esto va a ser un festival una cueva la vamos a mirar oh, 52 manzanas loco bueno, a ver si ya se va o nos indicaba el camino es como los monitos del mayor asmas estaba diciendo por aquí por allí aquí es para hincharse a rupias no, sin más bueno, si hay algo más ya vendré a por ello yo lo que quiero es el lore maldita sea bueno, 5 rupias no sé dónde estoy yendo pero estamos yendo, ¿no? aquí ya hemos estado dame un zafiro o algo útil hombre necesitamos rupias vamos para abajo no hay más para abajo sí, ya estamos dando vueltas en círculo así que nos piramos de esta cueva seguramente haya un cofre con algo interesante pero más interesante que el lore lo dudo claro la colina que hemos visto el dibujo es allí a tomar por saco ah, no es allí pues allá la hicimos sí y aquella también ah, era esta igual con la lluvia se nos complica un poco la cosa pero bueno y nos fuimos en una acabamos a la una con la nota rápida nos dieron las diez y con la parabela buscamos el lore yo voy a esperar a que amaine la lluvia yo prisa ninguna hace un montón que no cocinamos no tenemos tampoco las recetas para hacerlo de el antideslizante con la lluvia que eso es nuevo claro es que en el anterior era un coñazo resbalarte por la lluvia a no ser que hagamos esto habría que tirar más de gachapon pero bueno se viene el recuerdo número cuatro bueno no es que sea el número cuatro sino que llevamos tres pues este sería el cuarto a ver where is the lágrima del reino y un colo tiene que haber también ¿no? ¿dónde está la tiers of the kingdom? por dios aquí no a ver ¿en cuál estamos? este es nuevo si no no hubiese venido ¿dónde está el charquito de la lágrima del reino? ¿dónde está el charquito? déjamelo ver es aquí ¿no? aquí está el tiers of the kingdom salseo ahí viene más lore show me the lore príncipe de persia ¿estás bien? pareces distraída lo siento estaba pensando en qué puedo hacer para regresar a mi época si fuese capaz de dominar el poder del tiempo tan bien como vos estaría un paso más cerca de lograrlo entiendo el truco reside en imaginarte que utilizas los recuerdos del objeto debes hacerle recordar dónde se encontraba y qué le ocurrió y luego tratar de retornarlo a su lugar original sus recuerdos no temas muy pronto sabrás cómo hacerlo y hallarás el modo de regresar a tu hogar pero Zelda sé que te preocupa algo más ¿no es así? ¿eh? anhelas regresar cuanto antes y aún así también quieres prestarnos tu ayuda en esta era ¿verdad? ¿cómo habéis? siempre he creído que es imposible ocultarle nada agradecemos tu preocupación Zelda pero es comprensible que quieras darle prioridad a tu era no solamente posees el poder del tiempo sino también un poder sagrado capaz de alejar el mal ambos te resultarán muy valiosos para defender tu presente majestad debe regresar sana y salva para que Link esté tranquilo ¿has dicho Link? jamás había oído ese nombre era un caballero de la corte alguien muy valiente que actuaba como mi guardaespaldas pero se convirtió en un auténtico héroe cuando nos salvó a Hyrule y a mí de una gran amenaza siempre entrena con tesón y está a la altura de cualquier reto por grande que sea siempre es tan fuerte y muy valiente también bueno y la trifuerza para ti sola y te la llevas al pasado muy bien muchas gracias Zelda y no llevan la armadura de bárbaros los soldados esos van de indio sin más vale pues otro recuerdo desbloqueado cuál es el 8 y por aquí que más hay habría que ir donde los ovni a ver vamos para allá a echar un vistacillo aunque vuelvo insisto no hemos cocinado nada que nos proteja contra el frío tiene que haber 16 por ahí a ver me voy a poner la tos voy a poner los pantalones es suficiente no me lo puedo creer a ver hay un santuario ahí que no sé si lo hemos marcado no es que claro aquí no se ve un culo de hecho si ya lo hicimos ¿no? no vosotros veis alguna alguna cosa allí al fondo si acaso vale pues tocamos santuario no sé si hacerlo vamos a hacerlo y ahora vamos para el sur ya dejamos este santuario hecho o por lo menos tocado yo en los que matas que no me voy a rayar los haré en otro momento que lo que nos interesa en el episodio de hoy es el lorio el cielo da la pista ojalá hubiesen puesto eso en el santuario de joke madre mía que saltiño ostras que si tocas un láser cagas cague le estoy dando al botón r3 para agacharme cuando no es a ese botón es a otro es así vale facilito si el cielo da la pista porque me han encerrado que es esto resident evil 4 como y aquí que se supone que hago cagarme encima vale seguramente me he saltado parte o no no tengo escudo con xd menos mal que tenía esto sin esto como te lo pasas sin el escudo con el muelle que haces pregunta seria me lo he pasado de milagro literal ahí no me hubiese dado tiempo a craftear nada aparte que el juego no te deja sacar cosas de zona del inventario así que nada tremenda liada seguramente si hubiese cogido el otro el otro camino hubiese habido algún ítem por ahí vale vamos a volver a la atalaya era el sur ¿no? ¿no? vale estaba mirando comentario de youtube perdón pido disculpas vale ¿dónde está? ¿dónde está allí? y quiero mirar en el mapa antes que nada porque igual está demasiado lejos necesitamos más resistencia vamos full resistencia en esta run es que para la parabela es muy 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 clave es increíblemente clave de hecho creo que voy a tirar hasta de comida con resistencia tenemos por cierto un elixir pero da muy poquito de hecho me lo puedo tomar ya podríamos haber tirado de este santuario pero está muy bajito br punk con hermanas i guardados me las como y están riquísimas tan 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 vale pues let's go, poquito a poco oye, no estamos yendo como demasiado lejos de hecho me voy a comer otra receta de estas, esta da muy poquito ostras, igual me la pego con este poquito llegaré buah, al límite hay que cocinar más movidas nos hemos quedado bastante lejos de hecho mi caballo estaba por aquí estaba allá arriba, donde la espiral anda, mira, si está caballito aquí oye, déjate de mierdas y calces oye, oye, no me mates al caballo es lo que me faltaba puedes sudar de los enemigos, por favor y gracias me lo matan al final y como ha llegado mi caballo aquí es súper dotado o algo mira, que te den morcillas yo creo que allí no voy a llegar ni harto de sopa y esto bueno, lo voy a marcar como algo que hacer tipo esto es que ahora mismo no tengo claro dónde estaba la marca hemos bajado tanto que creo que está allí al otro lado y al otro lado no vamos a llegar ni de coña si es encima de esta montaña, sí pero como no sea bueno, esta me la corres ah, vale, hay un pedrusco ahí para regresar en el tiempo eso está bien será que es un mirador para que veamos el el coso este dónde ha caído, por cierto no vale, es allí igual esta piedra nos puede carrilear ojo, cuidado que sí que hace mucho frío vale, es ahí o ahí ya estuve no creo no me digas que era la misma todo el rato era la misma todo el rato en serio bueno, pues me voy al santuario de allí por lo menos me quito la espinilla de haber gastado todo lo que he gastado aquí que no es poco no hay santuario más cerca madre mía que fallo madre mía como baja la resistencia que sadgia todo este rato ha sido para volver a la misma al mismo geoglifo unas setitas por aquí gracias piña de jairo y este santuario no lo hice ya madre mía así se esquipea la entrada esto bueno pues lo hacemos y camino amontonado vale por un poquito no me deja en serio a ver es un poquito más adelante y todo para un cofre ya puede ser bueno cetro mágico let's go eh quería tirar un arma esto a tomar por culo vale y aquí what habrá que bajar otra vez porque vamos a necesitar las cajas cierto no veo como odio no ver let it go let it go vale ahora esto para arriba vamos por ahí para arriba eh como que no me deja pillarlo ah pues mira lo que voy a hacer chequeatela no me deja subirlo ay dios emerge dios mío a ver primero que nada voy a quitar esto de en medio y lo que voy a hacer va a ser lo siguiente tic tac tic tac tic tac tic tac tic tac tic tac tic 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 y ahora yo hago así y pillamos la mano ya está esa era la solución y ahora por donde es el camino en serio facilito te pongo esta de aquí no veo por dios esta aquí no me digas que voy a tener que hacer la misma vale y una vez acoplado hacemos así y ya debería estar y ya debería estar tinky winky a deep sea la la orbe luminoso lo siguiente que vamos a pillar seguramente sea hasta mina pero es que claro hay tantísimos santuarios y tantísimos sitios donde ir nos han abierto aquí que bien claro esta ya la pillé podríamos a ver es que no sé donde puede haber más atalayas habría que seguir con la misión de los horny intentamos volver aquí pero yendo para el norte a ver que hay repapada repapam pom a ver full norte hay algo por aquí es que no se ve nada no se ve nada un dragón un dragón que nos va a comer lo que viene siendo el boquisucio es que no puedo avanzar más de aquí sorprendentemente no me estoy muriendo ah bueno entramos directamente en combate con este tío ah bueno que bien one shot por ahí está claro que no puedo ir la marca de la muerte pues nada plan B vamos a otra atalaya vamos a ir investigando todas las atalayas que tenga y si no pues pillamos alguna nueva para seguir buscando las lágrimas del reino a ver sería el norte ¿no? sí sí y el norte es para allá hostias tremenda liada ahí estamos yendo lo más al norte posible a ver me voy a poner esto para poder maniobrar mejor en el aire y por lo menos ver algo todavía no veo nada allí hay uno y una atalaya pues ya está vamos primero a la atalaya si es posible y luego al recuerdo hace mucho frío y que me pongo para el frío no tengo nada comida seguramente nos salten alguna mamonada no es que no funciona si estamos buscando los recuerdos en este episodio de hecho hemos empezado el episodio intentando buscar ciertas torres para poder haceros guías de armaduras y tal pero como he encontrado el primer recuerdo pues digo vale ya sé donde hay más y vamos a buscar el resto de las tiers de kingdom oye 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 pinche link es flexible como un bebé vamos primero a la atalaya así que si os rebobinas el directo hemos conseguido ya cuatro y vamos a por el quinto las atalayas yo creo que es lo más útil más útil que en el brezo de wild incluso porque son catapultas y esas catapultas pues te pueden llevar a donde quieras prácticamente necesitamos más resistencia eso sí que es verdad porque para planear tres horas en el aire no nos da si es lo primerísimo que hay que hacer atalayas y luego ya buscar santuarios aumentarse la vida y todo lo demás ojalá no hubiesen quitado el glitch de la estamina infinita pero bueno no no funciona atalayas atalayas pues eso los recuerdos son los geoglifos estos que ves aquí marcados en el mapa cada uno tiene una lágrima del reino de ahí que se llame tears of the kingdom pero bueno se agradece que te pongan un geoglifo gigante en el mapa que lo puedas ver y buscar el recuerdo así que te pongan una foto y ya intuyas tú donde está o no porque el mapa es gigante así que en ese sentido se agradece los geoglifos vale como llego allí con la habilidad está de atravesar supongo o crafteando de tremendo puente porque esto tiene pinta de que no va a llegar esto aquí no llega ni harto de sopa no llega pues nada estamos puteados no puedo conseguir la atalaya esta pues me voy al recuerdo directamente por la izquierda debería subirme otra vez supongo primero que nada quiero que estos bokoblin me dejen en pago bueno igual este me da comida si le ayudo un poquito de defensa no está mal un minuto ah vale y aquí crafteamos tremendo puente no si está un poco roto todo pero bueno no es el primer puente gigante que me crafteo así que tener paciencia aunque debería hacerlo en vez de a lo ancho a lo largo pero bueno pondré dos así y una así está quedando un poco lamentable pero bueno y el colo este donde querrá ir que si ayudas a las parejitas te dan dos colos o sea dos semillas en vez de una claro como van juntos ¿no? los amiguitos esto será suficiente aquí ha faltado un poquito de campo de visión en este juego así sirve ¿dónde está tu amigo crack? vale está allí pues mira yo te llevo carrileando al colo a ver ¿dónde está tu amigo? no me digas que hay que hacer dos puentes no está aquí tu amigo hasta ahí sí pero los primeros del juego los ignore o sea decía quiero ir con mi amigo digo bueno pues buena suerte porque no sabía que se podían agarrar o sea agarrar NPCs no era algo que entrase en mi cabeza en plan como opción esta estará bien arreglada si no hay que hacer nada el puente si me lo pudiese guardar en el inventario ya crafteado sería la leche ya me he dado cuenta gran estepa de Tavanta y ahora voy a pillar el recuerdo ese que lo tenemos justo aquí abajo a la izquierda que es lo que nos interesa un poquito de lore oye oye la comida no me está haciendo efecto no no es suficiente vale vale aquí donde estará el charquito los geoglifos suelen tener siempre un colo y el recuerdo a ver donde puede estar el charquito que puede ser en cualquier sitio aquí está el colo y ahora viene lo jodido buscar el charquito estará debajo de alguna piedra de estas vale enemigo no queremos oye dejarme en paz no pesados no si todavía me matarán ostras que me dan con el cuerno ese ataque es nuevo vale ya me dejan un poquito en paz voy a tomar manzanitas ya que hemos pillado un montón donde están aquí así que cuando quiera cocinarme solo fruta pues iré a por manzana vale ya estaba el colo tiene que ser ahí a la izquierda a la izquierda no no en serio tampoco aquí tampoco ni a la izquierda o no no ¡Ah! A ver, tiene que estar aquí, ¿no? Por narices. Pues no. Que hasta que no te acercas mucho no aparece el charquito. Es aquí, ¿no? Ay, Dios mío, que no aparece. Esto era una piedra normal. Igual este no le podemos conseguir si no quitamos el temporal este invernal. ¿Pudiera ser? No creo, ¿no? Es que igual primero hay que pasárselo de los horny. Antes de hacer esto. Es allí. Es que ha caído aquí. Algo del cielo. Uncólogo. Veruca. Vale, me voy a subir a la piedra esta que ha caído. ¿Dónde estaba? Ah, era esta. Es que tiene como muchas gotitas, ¿no? El dibujo este. Qué claro, a saber dónde es. Debería ser allí. Pero esto es un colo. Ay, Dios mío. Dime qué es esto de aquí. No. Conforme te acercas va cambiando los dibujos. La visión aérea no me ha ayudado en nada. Pero bueno, la voy a pillar otra vez. A ver si tengo algo más claro. Es que tiene como lagrimitas por todos lados dibujadas. ¿Y cuál es la buena? Oye, ¿y la piedra? No me digas que ya no cae más. Ah, bueno, qué bien. Ahí cae. Cada vez caen en un sitio distinto. Es mi... percepción. Es que no veo una lágrima en ningún lado. En las manos hemos estado. Ah. 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 ¿Y esto para qué está aquí? Para volar a otra isla. Pues mira, de primera me voy a tirar al santuario este. Y por lo menos hacemos algo mientras pues no se pensamos. Es que mi teoría es eso. Que primero habrá que ayudar a los Orni. Para quitar la tormenta esta. O matar al dragón. Alguna chuminada de esa seguro. Santuario dos Asuna. No, está. Golpe certero. No. Esto no es. A ver Esto es tan simple como Acoplame esta Y Acoplame esta Ha servido Vale, siguiente Ponmela más fácil A ver Esto está siendo todo un poco improvisado Y ahora hace falta un cohete BOOM Fácil Me he dejado el cofre, sí, pero me da igual Vamos a por el símbolo de la valía Es lo que nos interesa Orbe luminoso Ya tenemos cuatro Podemos pillar un prisma de resistencia Aunque debería farmear un montón de orbes Y luego ya gastarlos Y está ahí la estructura de los Zonan Oye, ahora en serio ¿Dónde está el recuerdo? Porque nos vamos a gastar toda la comida Y al final Pues ni recuerdo ni nada Aquí no, verdad En las manos ya está Y no había Ya tenemos al típico Hill Disparando unas cosas Mi teoría es que no No se puede conseguir todavía Hemos mirado todo, hombre O sea, ya basta Tienen un skater boy Tienen un skater boy Nada, ni tapaba o bajo una piedra Ni nada Fijaros Para el frío Voy a hacer una cosa Lo malo Que hay que gastar un rubí Y eso no es bueno Depende cuántos tengas Si tengo muchos Me lo puedo permitir Si no Tengo uno No me lo puedo permitir Pero vamos Que con un palo Si le pones un rubí En la punta Es como un cetro de fuego Y junto a los pantalones Esto debería resistir El frío Es como llevar un arma ¿Era aquí? No, verdad Es como llevar un arma De fuego De precios de Wilde Aquí no sé Si habrá armas de fuego Seguramente no Pues nada Gente Aquí no hay No hay nada Nos han engañado No hay lágrima del reino A ver Y si lo miro en Google No debería pasar nada Este es para esta banda A ver Disculpen Google The Arts of Kingdom Lo llaman en algunos lados Joder con las cookies Vale Si no me ponen fotos Mal No, no ponen imágenes Ni ponen nada Mira, paso Vamos a sacar Un último vistazo Pero vamos Que aquí voy a poner una marca De corazón Me sirve Aquí no hay nada, gente Ya hemos dado 20 vueltas Y no debería ser tan difícil de encontrar A no ser que esté debajo de este hill Por aquí concretamente Claro, porque a este hill no lo hemos activado Aquí ya hemos estado 80 veces No sé, me da como la sensación de que cada vez que me acerco una lagrimita de estas El dibujo se cierra ¿Esto es agua? No Pues nada, no la encuentro O no la encuentro Directamente no hay Aunque claro Si el juego te pone un enemigo aquí Será porque está custodiando Algo Esto no hace nada Si no le ponemos una gema O algo de eso Esto no pega Boomerang Y esto ya empieza a volar más ¿Y este escudo? ¿De dónde lo he sacado yo? Aquí no hay nada Paso de estar aquí 7 horas Vamos a tirarnos otra vez por la lanzadera A ver si encontramos más ¿De dónde lo he sacado yo? ¿De dónde lo he sacado yo? ¿De dónde lo he sacado yo? Vamos en plan para allá A ver si por allí vemos algo nuevo Un santuario más atalayas Vamos a aquella atalaya Y desde aquella A buscar más recuerdos Que creo que allí Enfrente hay otro Ahí hay un hada ¿no? Pero claro Pedirá rupias Y primero estamos con el full lore Una vez acabemos con el full lore Ya otra cosa mariposa Hum worked ¿De qué 1938 ¿De qué hoy existió? ¿De qué no nos voláにちは? ¿De quéивают? Oso ¿De qué y Pimpi de bim Pimpi a ver que se ve desde aquí la atalaya aquella aunque hay un color lo vamos a pillar ya que pasamos por aquí como el mundo al revés en el brezo de guay la voy a que meterlas en los agujeros y en este hay que sacarla para ponerla aquí 18 semillas de colo que no hemos podido usar claro, eso de allí es sacala voy a ir sobrevolando por aquí por el borde porque no me fío y tampoco veo vale, ya vemos, vemos algo allí hay otro recuerdo, entre comillas por lo menos en este juego es que te los enseñan eso está bien en el otro, suerte good luck corre, Link como estoy sudando de las misiones se te recia hay que cocinar, sobre todo cosas de resistencia y todavía no hemos visto los bulbos esos que aumentan la resistencia carne de caza eso nos va a hacer falta para un vídeo ostras, tremendo mauling eh, que viene a por mí que no se lo piensa está muy enfadado oye, y la atalaya no era aquí era ahí vale, eso es el bosque colo o las ruinas de ombra un agujero pareado al subsuelo el subsuelo habrá que explorarlo entero también y esto que es ostias las ruinas de Zonan de repente han hecho un pueblo aquí y esto es un colo el cual vamos a hacer esto era de perseguirlos ah no, era de de aterrizaje vale, vale hay que aterrizar en la diana justo en el centro otro colo aquí puede ser No, no, salta, haz algo. Y otro coloc, no me puedo creer que haya dos coloc tan cerca. Pues nada, imagínate el día que pueda gastar esas 20 semillas. Pero claro, luego te empiezan a pedir que si cuatro, luego cinco. Y se te van en un segundo. Oye, ruinas de zona. Increíble. Lo que no sé es qué pintan aquí. ¿Aquí no debería estar Akala? Porque esto no es Farone. Farone está muy más abajo. Ruinas de ombra. Ah, vale, esto es lo que era oscuro. Aquí es el pollo. Pues vaya. Ya. ¡Ey! ¡Oh! ¡Mmm! ¡Mmm! Tendría que ir a solicitar más ayuda, ¿o qué? Ah, igual hay que subir con esta mierda. Igual sí. ¿Y por qué no me deja pillar esto? O sea, estas son las ruinas de Oumbra. Estaban... Vamos, aquí no veías nada. En el Breast of the Wild. Otra cosa estropeada, ¿y cómo sé yo? O sea, yo esto lo necesito. Pinche perro. Aquí sería un buen sitio para meter otro colo, la verdad. Pues así serían las ruinas de Oumbra. Mi pregunta es, ¿por qué no me deja agarrar esto? Es que está claro y evidente que hay que usarlas para subir. Hay descansitos, ¿no? No, ¿verdad? Pues nada, escalarla así no va a ser una opción. A ver, aléjate un poco. Y vamos a ir haciendo una escalera... Temporal, yo que sé. Empezamos así. Lo que no entiendo es por qué no me deja... agarrar esto. Pues nada, vamos a hacer así. Ah, que hay un enemigo aquí. Vale, vamos a ir haciendo la técnica. A ver si es posible. Ahí hay un pool de colo, que luego haré. Vamos a mirar arriba por si estuviera roto de ahí. Y nosotros podamos hacer algo, pero... No parece. Ya no me deja agarrar este. ¿En serio? Y ahora, ¿cómo hago que bajen esos? Mira, hay que buscar un santuario por aquí... Para poder venir fácilmente, sin necesidad de la atalaya... Porque nos la está liando. La atalaya de shit. Allí hay uno. Pero claro, a ver cómo llegas ahí. Otro que quiere ir con su amiguito. Pues mira, ahora no hay tiempo, crack. No van a respawnear abajo las... O esas mecánicas esas, ¿no? Es que nos hace falta la atalaya, sí o sí. Y todo por habernos caído. Y si hago así... No me va a dejar, ¿no? Necesito algo donde subirme. Aquí, puede ser. ¿Qué? ¿Qué? claro, aquí es para estar debajo debajo pues no sé que puedo pillar necesito algo para poder traspasar ahí a ver que se me ocurre será suficiente con un palo no va a ser suficiente ay dios mío, como bajo eso ahora esto no lo trepa, ¿no? no, ni de olas llegar desde aquí, ¿no? llegar llega, pero no hace caso bueno, lo que puedo intentar es hacer un mega salto o sea, caerse no es una putada más de lo que parece ¿qué? ahora de repente no me deja pillar esta de abajo y esta de arriba tiene un zonai ahí No sé si tendremos que hacer algo aquí arriba, pero lo vamos a intentar. ¿Intentar el qué? No sé. Primero escalar, a ver. Ah, vale. Que hay un coso de estos aquí. Pues ya estaría. Arreglado. A ver, man. Aparta. Que sí, lo que tú digas. Aparta, que se viene mi momento. Si viene, escaneito aéreo. Goti. Fin Sin vale ya tenemos buena parte del mapa ahora bien, santuario 0 donde hay dibujos eso para empezar ahí, hay una espada dibujada dios, esto es caer con ansia ¡eh! la espada maestra y un santuario al lado vale, esta sí que la tengo más o menos clara de dónde puede estar el tal porque es en el mango, ¿no? es lo único circular que hay así que la lágrima tiene que estar forzosamente aquí y está visible, no como el otro bueno igual aquí, aquí como tal, ¿no? ¿sabes? me columpio pero aquí hay un colo ¡yahoo! hasta luego ¿qué pasa? que hay muchas de estas que son baiteo y no tienen recuerdo porque esta está en vertical y en vertical no vamos a encontrar una lagrimita para que ya te quitecito recupera esta mina pero aquí lágrima como tal no puede haber si acaso en la puntita ¿no? ¿estará en la puntita? ¿cómo te hacen escalar todo, eh? si estaba en la puntita vale, pues más lore ja no podemos ver y ¡oh! De algún modo lo hemos confinado ¿A quién? Oh Salseo Link Es tan poderoso ¿Y si no logras vencerlo? No, 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 no Esto es lo que pasa al principio del juego, ¿no? Que le envía un SMS con la espada maestra Pues ahora mismo en Hyrule Link vale vergas en la espada No sé que se la puedan arreglar aquí La espada maestra Pero... ¿Cómo es posible? De modo que Link... ¿Está bien? Sí, la que no tiene que estar muy bien es Faye Has viajado a través del tiempo Llegas a mí para que te reparen Zelda Estoy seguro de que has llegado aquí por un motivo Aunque desconozca cuál es Ahora sé lo que debo hacer Un lore Sí Algo de lo que solo yo soy capaz Acabaremos con él Quien se transforme en dragón Deberá renunciar A la esencia de su ser Comor Transformarse en dragón Debo renunciar a mi esencia Link Debes buscarme Buen salseo ¿Qué será eso de transformarse en dragón? Claro, y te dan el lore de la espada maestra En un geoglifo de la espada maestra ¿Este cuál era? El 15 17-18 Ostras, hay 18 Está bien, ¿no? ¿Esto qué son laras? Vale Vamos a ir al gran bosque de Hyrule Aunque podría haber ido desde aquí Soy Gil A ver si hay que hacer el mismo puzzle O O se puede entrar by the way ¿Se acordáis en el episodio anterior que dije La gente lo está jugando mal Porque van full lore Y se están saltando todos los santuarios y todo Y ahora estoy haciendo yo lo mismo Pero bueno, así soy, ¿no? Es que hemos descubierto el lore A ver, ¿dónde podemos ir? Es como para allá Ahí habrá otro boss Claro, en las atalayas Deberemos darle otro vuelto Hay que darle un viaje a las atalayas Intentamos caer allí Es que no sé por dónde se entraba Al bosque Kolo Por ahí Bueno, aquí hay un santuario El cual vamos a hacer, como es obvio De hecho, lo he dicho antes Estamos yendo en contra del viento Se entraba por allí, ¿no? A ver cómo va de FPS en esa zona Va a ser divertido Santuario de Ciclacusin Cordillera de Eldin Eldin Rinskru Derecha o izquierda Ahí la cuestión Igual En esta ocasión derecha Madre mía Las físicas, loco Open da todo Abran, abran Vale, le estamos dando a la derecha Pero por qué, os preguntaréis Porque ahora Usamos el poder del tiempo No, el poder del tiempo he dicho Y nos sube Es una maravilla ¿Veis? Templos así dan gusto Ha estado bien Un minuto Cúrame, por lo menos Cúrame, por lo menos Espera, espera, espera Vamos a ir Con la atalaya otra vez Igual es demasiado salto La atalaya Pero yo que sé Vamos a ir al agujero ese grande Para ver si podemos Ir por el subsuelo Hasta donde los colo ¿Os parece buena idea? Sí, jing A ver, os salpó Vale, no quiero subir tanto A ver Más para allá Con esto tenéis mejor movilidad En teoría En el aire Esa es la teoría Vale, vamos a caer así Esto igual es demasiado Crazy to do Pero it is how it is No veo Y como no veo Necesitamos ropa RGB Tenemos la pechera Conseguida hoy Buah, no me he matado De milagro Voy a hinchar a Poes Que la armadura Del link oscuro Cuesta 150 84 Oye, pues da bastante luz ¿No? La armadura esta No demasiada Pero sí como para ver Un poco Esto alumbra más Como es obvio A ver Quiero mirar al mapan Tenemos que ir para la derecha Todo el rato Vale Allí tenemos un Tal Oye, oye Tenemos bastante visibilidad Ah, que eso es un templo Un algo No podemos pasar por aquí Demasiada malicia Tikianon Pero sí que es como una especie De De prueba O algo importante Que hacer aquí ¿Qué es esto? Ah, son Giga ¿Qué ha pasado? Le he matado Y se ha abierto la puerta Y ya está El maestro Kog Va a estar por aquí ¿Qué? Si me llevo esto Let's go Esto tiene luz Me recuerda un poco A Ostras ¿Qué hay aquí? Al Giazo War La parte esa Que vas con el coche Sé que no tiene nada que ver Pero yo qué sé ¿Esto qué es? No me lo puedo guardar ¿No? Bueno, nevermind No aspiramos Me equivoco Los botones Leches No le puedo dar A un mamporrazo Con esto Ah Ah Que tiene La cosa esa No La cosa esa pegada Cierto Vale, hace falta ir más Para la izquierda Vamos a pillar esto Para pasar por aquí Aunque si fuera por mí Me lo llevaría incluso más Tipo Así mismo Así mismo Vale, estamos yendo Vamos a conseguir la máscara de Kolog Vale A eso hemos venido Ese es el objetivo de este vídeo Que vais a ver chopeadito Y pues nos hemos metido Y pues nos hemos metido Por aquí Vale Voy a enseñar el mapa entero Estamos al norte De Hyrule Cerca del gran bosque de Hyrule De los Kolog Y nada Espero que os sirva Cuanto más me acerque a donde los Kolog Más caliente está El asunto Tengo que estar Cerquita Cerquita Del bosque Kolog Pero claro Esto es una montaña Así que no lo sé Rick ¿Cómo vamos a cruzar esto? Igual por aquí no es Y hay que bordear todo Así que nada Con paciencia Es lo que nos falta Aquí en este canal Paciencia para todo Estamos subiendo guías Como locos Pero claro Es que la situación Lo requiere Después de seis años Esperando el video game Let's go Casi me quitan un corazón Pero con la armadura Esta luminosa En teoría Te lo recuperas Esa es la teoría Es que se comen Las Las plantas Oye Oye flores bomba Necesitamos Pegan bastante Tengo comida normal No verdad Esta si acaso Nos da algo De defensa Pero bueno Tampoco es mucho Oye ¿De dónde sale Tanto sapo? Sapo culero Estamos bordeando La zona La zona Y este man Que nos da Espada de viajero Voy a poner Un escudo Que no se queme ¿Qué puedo tirar De arma? Esta Que hemos dicho Que no hace nada ¿No? O esta Esta solo pega Tres Ah Es una antorcha Tengo otra antorcha Sí Entonces esta Toma por culo Vale Allí al fondo Ve una Una raíz Para desbloquear Mapa Así que yo creo Que lo sensato Sería ir a por ella Pero es que también Lo más sensato Sería ir directamente A por el cofre Que es a lo que hemos venido Sé dónde está Más o menos En el mapa Por eso veis Que no tengo La zona del subsuelo Puesta Tengo la zona Normal Esto si lo paso rápido Esto va a ser Demasiado alto ¿No? Bueno Vamos despacito Claro Ahí hay un techo El techo No le vamos a poder atravesar Por nada A seguir por el caminito Que nos diga el game Vamos a ir liberando Primero La raíz Que ya que estamos aquí La pillamos Que esto Pues son las atalarias Del subsuelo Y si Aún así Estamos bastante lejos De donde tenemos que ir Perdón la tos Está complicado Dar con el sitio Pobre Mucho Mucho Pobre Claro Ya nos estamos alejando No nos interesa Igual hay que pillar Alguna entrada Especial Desde el propio Bosque Colo Que pudiera ser No veo Una Mielda Y todos los poes Que he visto Por el camino Donde están Ah Están aquí 115 Mielda Mielda O sea, no creo que sea este el camino, porque es demasiado enrevesado. Y empinado. Estamos como yendo muy alto, ¿no? Sube, sube hasta la nube. Voy a tirar otra flor de estas. No me dejará trepar ahí. Pues nada, no parece. Igual es aquí arriba. ¡Ah! ¡Ah! No sé ni dónde estoy trepando, pero estamos trepando. Esto parece estar cerrado. Aquí es donde debería haber tenido las comiditas. Nada, no puedo. No se puede. Si no se puede, pues no podemos forzarlo. Pues nada, voy a pillar aquella raíz y tendremos que buscar el bosque Kolog de manera legal. Pues hay una montaña en medio de esto. Es que no se ve una miércoles. Más bows. Vale, ahí ya la veo. Bueno, si me he quitado un corazón, da igual en principio, porque tenemos la armadura esta. Que es un ser de luz. Y debería reponerme los corazones. Pues no va a suceder. No parece. Buah, ahí me he hincho a Pobus. Nada, hay que entrar por el bosque Kolog. Ah, vale, son chuchus normales de agua. 138. No hay más poes. Si hay más poes. Claro, aquí te esconden en un cofre y ya sabes dónde está, ¿sabes? Y por lo visto, la otra parte de la armadura luminosa estaba donde encontré el pantalón. Más arriba. Vale, me recupera los corazones. ¿Y este agujero dónde es? Un agujero que igual es una dungeon o algo. Dentro de esta dungeon. Un coliseo o algo así. Aquí es donde están ocultos los Yiga, ¿verdad? Ahí a la derecha hay algo. Lanza de soldado. ¿Qué puedo tirar yo? Cualquier cosa, ¿no? En verdad. ¿Qué pasa? Aquí tiene que haber un boss. ¡Qué flipas! O sea, es zona de combate. Let it go, let it go. Let it go. Vale, con 10 más ya podríamos pillar la pista del Poe, de la estatua, y comprar la parte del pecho de la armadura de tal, la tenebrosa. Me faltan dos. Y allí no voy a bajar que haya enemigos. Flora aturdidora. Eso te lo pones en el escudo y flipa, ¿no? Vale, justo, 160, pero vamos a pillar las de allí. Ahí, 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 ahí. Más vale que sobre en Poes que no que falten. Ahí, ahí, bien de pose Esto parece una ciudad, eh Te lo han marcado, eh, con el subterráneo Claro, con el escudo no tocamos la malicia, no a esta Pues nada, al final no hemos conseguido lo que veníamos a conseguir Nos estamos yendo a las nubes Alumbra bastante la armadura, sí Pero aún así yo creo que hay que seguir tirando semillas de esas No es suficiente Bueno, nos piramos de aquí ¡Gracias! ¡Gracias! A ver... Vamos dando luz al mundo chaval claro, ¿a esto dónde se entraba? entro así a la virulé no creo que sirva va a decir fuera de aquí sí, me suca me suca y me lleva al principio no se queda el link en plan what the fuck ha pasado es por aquí, ¿no? pues nada, dar toda la maldita vuelta por las colinas estas donde va a hacer un calor que flipas de carne de caza bueno, sudando.com hay que avanzar el bombillas me llaman madre mía vale, es por allí creo de todas formas no lo sé no me acuerdo en el otro sí que había una entrada imagino que será la misma o sea reciclando mapas es no es que eso hay vale llegaré haciendo así y me ahorro dar toda la vuelta algún santuario por aquí cerca para evitarme líos que esto ya me está sucando leches no estoy ni dentro si no estoy dentro porque me tiene que acosar la luz está voy a guardar que hace mucho que no guardamos vale digamos que estoy dentro bosque perdido que ha pasado eso pues no estará a volar rápidamente necesito antorcha que imagino que es como iba el rollo imagino que habrá cambiado el rollo de cómo hacerse esto será por aquí no digo yo pero bueno nada nos comen voy a hacer una pausa técnica vale pues se viene tutorial gente vamos a intentar entrar al bosque colo pero por la entrada normal por lo visto es un poco más difícil o no sé si se pueda el caso es que el camino original no es y si no es el camino original ya me estás liando y no sé cómo es así que nos hemos venido a donde está el bosque colo un poco más abajo por aquí por esta zona vale vamos a encontrar una ruta subterránea para ir por el subsuelo así que eso es lo que vamos a hacer si os parece bien así que espero que os sirva esta guía que estamos haciendo ahora mismo en directo y si es así pues déjate un like y vamos a intentarlo igual no me sale a la primera pero el camino para infiltrarse donde los colo es así tenemos que ir para adelante a ver ponerme al otro mapa es para acá vosotros volar para el norte todo lo que podáis podéis caer ahí para pillar las los poe o las almitas como lo queráis llamar yo tengo 170 para poder comprar por lo menos el torso de la armadura esta de link oscuro no me acuerdo como se llama vamos a tirar esto aquí vuelvo a enseñar el mapa para que veáis lo que hemos hecho estábamos en la entrada del bosque perdido y hemos ido por el caminito en el caminito hay un agujero y nos metemos vale un agujero para ir a un subsuelo si no tenéis la armadura esta de luminosidad tranquilos porque hemos subido al canal en la lista de reproducción de guías de celda tirs of the kingdom como conseguí los pantalones y supongo que después de acabar el directo subiré lo que hemos conseguido de la pechera bueno como veis ya empezamos a ver aquí los arbolitos tenebrosos del bosque colo pues grande esto es nuevo y para seguir avanzando pues tendríais que tener semillas de estas luminosas las podéis tirar con flechas pero como yo soy tacaño y no quiero gastar flechas pues las tiro a mano vale es que las flechas en la meseta en la gran arboleda de los alboles de los alboles donde empezamos el juego si que había un montón pero ahora ya no he vuelto a ver tantas claro allí había mucha zona de farmeo donde podías pillar cajas y todo esto así que loresta colo vale es por aquí por donde se accede y ahora lo vais a ver que me como una mierda bueno si os quitan corazones así no os preocupéis mucho porque sois jesucristo lo que pasa es que no lo sabéis aquí escucho un bicho y no me agrada no estos bichos son muy cabrones evitar que os agarren a toda costa no mamones soltarme me han dejado dos corazones nada más bueno es peligroso como podéis apreciar así que mejor tirarle un poquito de luz al sitio y seguir por los árboles por eso no es recomendable tocar el suelo para nada ir subiendo por los árboles hacer el mono que viva donkey kong pero nada de tocar el suelo el suelo es lava literal vale vamos bien y de hecho estoy en el suelo soy hill pero es que quiero pillar los poe 250 ya tengo la poqueta de poe completa vale pues estamos bien aquí ya casi se acaba el camino como podéis apreciar y de hecho es solo subir con la habilidad de de atravesar por aquí pero yo voy a pillar antes si no os importa esto que no lo tenemos la raíz y ya que se queda registrada en el mapa vale así veis en la parte del subsuelo donde estamos que es justo debajo de del bosque kolog vale y ahora sí aquí usamos la habilidad de ascender y aparecemos directamente donde el árbol de emerger let's go bosque kolog gran bosque de hyrule habrá lore aquí oh está hecho polvo el pobre árbol de gran espíritu del bosque kolog pues sí está un poquito malito así que nada este ha sido el tutorial si es así y te ha gustado pues te dejas un like te suscribes le das al botón de gracias todo lo que puedas ayudar es bienvenido en este pequeño y humilde canal voy a hablar con este señor a ver santuario de musano yo ya no sé el santuario de yoke a ese ya le tenemos odio será de contar contrapeso bueno este ha sido fácil bueno igual no eh ha servido pensaba que tenía que utilizarla la de ralentizar el tiempo bueno y esto es una pelota que habrá que atraer así lo máximo que pueda para que haga pum que no ha pegado vamos a tensarla lo máximo posible y let's no sirve como que no sirve no me lo puedo creer ah no llega pues si no llega mira vamos a ver si llega ahora que hombre que si llega vale esto servirá así o es un poco una locura es un poco una locura creo que no voy a poder pillar el cofre bueno por poder se podrá pero igual me vale esto no sé yo si va a ser buena idea es que no veo tampoco si no veo igual no es posible de hacer me caigo claro intentas apuntar a las cosas que tienes que agarrar y no se puede pues nada a ver si así vale vale esto fuera y lo tiramos que respawner ya sé lo que hay que hacer habrá que poner el tronco que es lo que pesa poco ay dios así y ahora esto aquí que es lo que pesa y hacer así boom easy peasy le hemos squeezy run da 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 down vale y aquí aquí vengo yo ah y vamos a conseguir la cosa de los colos cierto entonces no debería haberme salido pero es que si no salgo no hacemos este santuario vale vamos a volver al subsuelo vale volvemos al subsuelo porque vamos a conseguir la máscara la máscara color que está justo aquí pero por debajo entonces vamos a poner una marca aquí con un cofre y vamos a ir hacia la marca que es en dirección para allá vale así que si no sabéis cómo llegar al bosque color pues miraros la guía que lo habré subido chopeadita ya aunque hay muchas cosas que chopear antes de los directos pero bueno vamos subiendo vídeos y guías poco a poco no como otros que pues la josean y ya está me refiero a robar el vídeo ¿sabes? o sea descargárselo en inglés y decir mira esto se hace así le quitas el audio le pones tu voz y ya está vale otra raíz que pillamos y ahí donde parece un coliseo creo que hay una pelea con un giga o algo así y ahí nos dan la máscara con lo cual estoy yendo mal es por aquí voy a intentar que no me vean pero va a ser difícil eh platanitos con esto nos podemos hacer tremendos platos para aumentar el ataque o creo que lo vamos a necesitar si no nos pondrían si no no nos pondrían tanto plátano por aquí si no hiciesen falta para algo ¿sabes? Nintendo haciendo cosa de Nintendo ¿no? ¿es por ahí? no es por donde he dejado yo el símbolo y ya está y te callas así que si os está sirviendo este este vídeo pues dejaros un like ¿coliseo? ¿esto será el subsuelo del coliseo donde estaban los centaleones? vamos siguiendo el rastro de platanitos el rastro de platanitos llevo 4 horas 20 de directo ya estoy empezando a estar cansado a ver chequeate esta xd muajajajaja ii ii te hemos cansado tú debes de ser el famoso link eres tan ingenio como decían los rumores unos simples plátanos bastan para hacerte bajar la guardia como a vosotros somos el clan chica 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 liberamos a linux para que te pegues un rato con él no tengo armas este puede ser un gran problema madre mía que tonto que eres a ver que puedo utilizar que tenga mucho ataque esto y aún así le puedo robar armas no no tiene ostras que tiene protección en las patas me ha reventado ah claro 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 la dificultad de esto es que no me puedo curar o sea me lo tengo que hacer no pues no va a pasar gente habrá fail y si me pongan la lucecita esta no me quita lo de los corazones vale ahí está a ver el man estamos pegando las patas donde tiene protección a ver que hace oye oye que me mata me mata era de esperar no una vez que te comes la primera ya está son hit claro o sea en este juego para hacerse la parte del subterráneo para que te sirven los corazones y te los van a quitar igual por eso la gente se sube resistencia supongo vale pues otra vez hemos pillado vamos a estar pillando seguramente un buen rato me voy a poner eso sí ya que tenemos armas de shit literal a ver aquí puedo pillar esto que más le puedo poner de objetos algo que le aumente mucho el daño algún cuerno así poderoso pues nada de vocablin no esto de ginox que le puedo poner que haga mucho daño esto la espada de kratos no ha pillado los plátanos bueno da igual el problema es que tiene las piernas protegidas pero bueno ahora es que pillamos el lore y todo eso si no pues avanzar el vídeo hasta que me lo cargue y ya está esto no se puede skipear no hay que me tira piedras veis hay golpes que no le están entrando precisamente por eso por las protecciones y solo tengo dos arcos a ver ginox estate quieto nada si no veo me rayo y aquí aunque coma no va a servir debería cargar partida y ya está me va a estar matando un buen rato así que seguramente haya que chopear el doble todo esto vale primero que nada voy a hacerme las armas es que vaya miércoles de armas que tengo a ver objetos fusión 18 chaval y ahora en la espada que le puedo poner a la espada para que pegue más esto potencia de ataque 12 y ahora voy a pegar a un guardado manual y ya con estas dos armas debería ser otra cosa mariposa y de hecho nos vamos a poner un poquito de zonan ahora sí y de hecho el arco me lo voy a cambiar y vamos a poner este directamente otra vez toda la historia prepárate para morir time to die oye no se podía mira te voy a tirar una bomba de estas así de para empezar eh ahí se pone a hacer focus a la pata con el ataque más fuerte casualmente bueno le hemos quitado bastante ¿no? otra flecha bomba vale esto ya está siendo más fácil ¿veis? combinar un par de armas se puede carrilear la partida oye no te tapes la cara perro y se tapa la maldita cara ahí está y muertísima con estas armas ya vamos el daño ha cambiado y encima la armadura de los Zonan gran cristal energético Zonan let's go vale y ahí está el cofre por fin viscera de Hinax colmillo de Hinax y aquí está la máscara la máscara de Kolog ya me puedo olvidar más Kolog con esta máscara puesta me la voy a poner para la miniatura y tal así en plan hola soy un culo con cara de hoja así que nada espero que os haya molado el vídeo si es así pues dejaros un like y todo lo que conlleva ¿no? suscripción miembro botón de gracias lo que queráis o todo a la vez el caso es carrilar este canal así que hasta la próxima gente y vamos a seguir nosotros con lo nuestro que en principio es salir de aquí y seguir buscando recuerdos pero claro ya los siguientes recuerdos me voy a tirar por esta atalaya los siguientes recuerdos ya estarán más por aquí arriba aquí solo hemos visto el de la espada este que no hemos llegado a conseguirlo por algún motivo lo intentamos una vez más dar una vuelta por ahí y si no pues ya despedimos el episodio porque ya llevamos cuatro horas y media allí no hemos visto nada y seguramente no veamos nada hasta que no ayudemos a los Orni último vistazo tampoco nos vamos a flipar hemos estado aquí un buen rato y no había nada o sea WTF hemos oído un clean ha caído eso del techo o sea del cielo aquí no hay nada gente ya hemos mirado 80 veces para arriba para abajo lo que sí que voy a hacer va a ser echar otro vistazo al final desde aquí es que debería estar en algún circulito de estos la espada maestra estaba en la puntita a ver que yo no veo nada aquí la verdad de estar debería estar en la cara en las manos no hemos visto nada por ahí tampoco claro es que la lógica apunta que debería estar en este ojo y aquí no hay nada no hay nada de nada bueno no aspiramos yo creo que lo voy a dejar por aquí gente venga va nos tiramos desde la última atalaya pero ya sí que sí lo dejamos vale porque luego hay mucho que chopear y todavía no he chopeado el directo anterior y habría que mirar para la derecha o sea si el norte está ahí a la derecha ahora mismo hay que mirar para allá allí hay otra atalaya voy a poner la armadura esta de planear no sé si hace algo algo hará allí hay cosas vamos a intentar llegar a esta isla de aquí abajo y luego de ahí al dibujo y luego ya atalaya es que es un vicio esto no se puede parar me interesan los alseos más que otra cosa luego ya pues santuarios primero atalaya luego santuarios ya vamos viendo eh eh what the fuck primera vez que me ha atacado un pájaro así estando pues eso planeando así y a tanta altura que esa es otra han hecho el ataque del pájaro de el toylet princess ostras igual me he pasado haciendo eso no llego ay dios mío no no voy a llegar en serio no no a mí matarme qué putada es una señal para que dejemos de jugar vale vamos a intentar algo más factible primero ir a esta isla de aquí es que parece que está cerca pero fijaros como baja la maldita resistencia aquí habrá pruebas también como es obvio pero no voy a venir a ellas por ahora primero los recuerdos que es donde está el salseo lo interesante y luego ya iremos viendo que nada ya se ha gastado toda la estamina rábanos y va esto sirve para mejorar la armadura de de bárbaro o sea que crecen en el cielo no los rábanos ahora a ver dónde estaba el dibujo allí no creo poder llegar pero bueno vamos a avanzar todo lo que pueda y cuando quede poca estamina pues ya nos tiramos al suelo y vamos a pata porque otra cosa no se me ocurre a no ser que podamos aterrizar ahí y descansar no se me ocurre que podamos aterrizar el Bof, pensaba que me iba a quitar vida Espera, en esgética zonan ¿Y aquí qué hay? Mapa viejo Ay, te ponen una X Vale, vale, vale Eso es muy de Wind Waker, ¿no? Han mezclado todo aquí Todos los conceptos Ahora voy y me caigo por el agujero Y me mato ahí A ver si me da por lo menos para cruzar el río ese Que yo creo que va a ser que no Y déjame adivinar Es un río que cubra, que sí Efectivamente Ahí hay un puente, lo vamos a usar A no ser que se pueda pillar Todos estos troncos No Bueno, eso de que esto era un puente Y eso lo he hecho para avanzar más Como haría un auténtico pro Flechitas de madera Claro, y los cofres que están en el agua en este juego ¿Qué? En el otro tenía la habilidad del hielo Pero aquí no tienes nada Sí, sí, mucha trompeta Pero al final el que os quita el cofre soy yo Vaya hostia, mandado Claro, igual esta zona es de más nivel Oye, déjame en paz Me vas a matar a lo tonto Un frutito sacuoso de estos Un platanito Oye, basta Que alguien llame a alguien Y esto se ve a un colos Que hace pita O se pone a silbar O qué O simplemente estético En este juego Vale, estamos llegando Estamos llegando Veo la estructura El geoglifo Bueno, ahí voy Allá, allá voy Allá voy No sé qué es este dibujo Pero me sirve Allá, allá voy Hay que mirarlo Porque hay que encontrar La lágrima del reino Aquí está ¿Veis? Aquí son más visibles Que en En donde los Orni Allí no he visto nada Habrá que ayudar a los Orni Primero Seguro Es que estoy 80% seguro Se viene el ore Es la Nintendo Switch Arcaica Le he echado un vistazo rápido Sin duda Esta tecnología Proviene de otra época Aunque Quizás sea capaz De reparar La función de transporte Quisiera hacer Algún experimento ¿Me la prestarías? Claro Toda tuya Si puede resultarte útil Que así sea entonces ¿De veras crees en mi palabra? ¿En que vengo del futuro? Con total y absoluta certeza ¿Existe algún modo De hacer que Zelda Regrese a su propia época Hermana? Me imagino que fue La Piedra Secreta Lo que te permitió Viajar a través del tiempo Las Piedras son Artefactos que amplifican El poder de sus portadores Mi poder permite Que mi espíritu Abandone mi cuerpo En el caso de Rauru Su poder luminoso Aniquila el mal Y Sonia Es capaz de controlar el tiempo De ti emana No solo el poder de la luz Sino también el del tiempo Pero tu Piedra solo Amplifica este último Qué curioso En todo caso La Piedra solo potencia Lo que ya existe Es decir Eres tú Quien debe saber Controlar Tu poder Por tanto Si desconoces Cómo usarlo Para regresar a tu época Claro Imagínate que Te despiertas Rodeado de furros En las leyendas De las piedras Se menciona un hechizo La llamada Draconificación Quien engulla Una piedra Se convertirá En un dragón Perenne Y logrará La vida eterna Es decir Al ser inmortal Se podría viajar Por el tiempo Insinúas que Podríamos aprovecharnos Del hechizo De algún modo Así es Con todo La leyenda Dice algo más Quien se transforme En dragón Deberá renunciar A la esencia De su ser Y por ese motivo Es un hechizo Prohibido Creí que quizá Pudiésemos Seguir esta pista Para averiguar Cómo viajar Por el tiempo Pero de poco Nos sirve Si requiere Un sacrificio Así Lo siento Ojalá Pudiese ayudar Seguimos igual ¿Sabes qué? Quizá puedas Tratar de entender Mejor tu poder A lo mejor Así descubres Una nueva pista Y si dejas Que Sonia Te enseñe A utilizarlo Vale Let's go Vale Y este recuerdo ¿Cuál es? El 5 Tenemos 1, 2, 3, 4 5 6 7 7 de 18 Nos faltan 11 Zeta Ignea Para hacernos resistencia Al frío Que por cierto Deberíamos seguir Por allí Ah que suena La máscara En plan Aquí hay un color Tiene que haber Una piedra ¿No? Siempre en un En un coso De estos Hay color A ver ¿Dónde estás? Aquí Vale Pues no sé Si hay algún Santuario Por aquí Cerca Ahí vamos A la atalaya ¿No? Para dejar El vídeo Aquí Yo creo Yo creo que Con 5 Horitas Vais Que chutáis Sé que voy Lento En comparación Con otros Pero es que Los otros Viven de esto Y Es lo que hay ¿No? Pueden estar Horas y horas Y horas Y horas En stream Que encima La gente Dice Oh Que el juego Más guapo Suscripción Vosotros También Nos podéis Hacer miembros Y estaría Guapísimo Por cierto Las mecánicas De Hacer directo Y luego resubirlo Haciendo emisiones Porque en directo Se pierde mucha calidad En youtube ¿Vale? Entonces estoy grabando A la vez Ya que estamos jugando En consola Pues el ordenador Está literalmente Haciendo nada Así que grabo Y hago stream Y luego El directo Acabará borrado En algún momento De la vida Y en la lista De reproducción oficial De la serie Vais a tener El vídeo Con la calidad Buena ¿Vale? Así que Pues eso Tendréis el directo Mientras Lo estoy chopeando Para Los santuarios Y las guías Y todo eso Que es una matanza Hacer tanto vídeo La verdad Pero bueno La ocasión Lo merece Y todo el mundo Está matándose A hacer vídeos Entonces Es un poco La ley Del más fuerte ¿No? Del que primero Suba las guías Y todo eso ¿No? Vale Menudo lío ¿No? Mejor Y eso Vale Digamos Que si esto Ha caído En algún momento Eh No me deja ¿En serio? Coño Si te has caído Rebobínate Hasta arriba Ay Dios mío Otra atalaya En problemas Entonces ¿Qué tengo que hacer? Si hubiese Por aquí Cerca Una piedra Que me leve Al cielo Esto no me eleva Al cielo ¿No? Esto es una mierda Una mierda A ver Aquí he visto Algo verde Caer Aquí puede ser Súbeme Súbeme Ah Entonces No hace falta Ni No hace falta Nada Simplemente Colarse Me cuelo Y ya está ¿No? Y la uso Y pica Chuparla ¿No? Esto es Elden ¿No? Elden ¿Qué digas? Donde La montaña De la muerte Y todo eso Hoy no hemos Hemos hecho Casi santuarios Pero bueno Estamos avanzando En lore Que flipas Del Cuos Y todo el Plot vale, vamos a mirar por si hubiera o hubiese vamos a mirar por aquí tranquilamente por si hubiera lore ¿Dónde está el lore en este juego? allí pero allí ya hemos estado, entonces ese no es no es el lore que estamos buscando igual ese de ahí, sí vamos a avanzar un poco a esta ya la tengo, no fastidies y aquí de mapa del cielo que tenemos, ¿había alguna espiral nueva? si diría que esta, vale, esto va a quedar para guía luego, será otra pieza de la armadura de pájaro, ¿no? así que nada, yo lo voy a dejar por aquí, vamos a pegar un guardadito, espero que se haya molado el directito y si es así, pues ya sabéis, apoyar con like, membresía, que ahora nos han metido, o sea, este directo es como si no lo hubiese hecho porque nos han metido copyright por las cinemáticas, así que hay que apoyar con membresías, ¿eh? por lo menos dos o tres personas se tienen que hacer miembro, así que nada, un saludo a todos cracks y hasta la próxima